Pues estoy muy emocionada porque nos vamos con escala en Madrid, pero nos vamos hasta Finlandia, a Laponia, a la Villa de Santa Claus y literal al Polo Norte a ver las auroras boreales y... Ay, no, lo único que no sé viajar ligero. Ahorita les enseño la cantidad de maletas que traigo. ¡Qué cosa! Pues ya, ya, vamos a guardar para Finlandia, para el Zinqui, son dos vuelos, el Zinqui y luego Rovaniemi. Vamos a llegar hasta las 7 de la noche, son las 9 de la mañana y al hotel yo creo que hasta las 8, princesa. ¡Ay, es un día largo! Y ahora sí vengo entrando al cuarto y vean... ¡Uy! ¡Todo lindo! ¡Hola! ¡Hola, gordo! A ver, vamos a dar el tour del cuarto. Y este es todo el cuarto. No, debe haber otra cama. Este es el sofá cama. A ver. Ahí hay otro. ¡Ah! Miren, tenemos cocinetita. ¡Ay, qué bonito! ¿Ya lo vio, Vale? Me van a dar bajín con este. Pues primero de cuatro días aquí en Rovaniemi, salimos a caminar. Miren, es como un pueblo de Navidad. Es como un cuento. ¡Mira! ¡Un oso! ¡Es el de Coca-Cola, sí, se parece. ¡Dame los ojos, baby! Dice. ¡Miren, este está increíble! Aquí se nacen unas burbujas. Déjenme asomarme. ¡Sí tiene! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira ese hielo! ¡Mira ese hielo! ¡Está increíble! ¡Mira! ¿En esa cabaña viste a Santa? Mamá, es que es a Santa Claus City Office. A ver. ¿Será? Sí, es Santa Claus City Office. ¡Ah! ¡Ahí está Santa! ¡Guau! ¡Es no man's world! ¡Ah! Oigan, vengan. Para una foto. ¡Vean qué padre! ¡Uh! ¡Es de hielo todo! ¡Todo es de hielo! ¡Uh! Mira, es un teléfono viejito. Yo me lo estoy comiendo. ¡Salva! ¡No es paleta! ¡Sí, es paleta! ¡Ay, patina! ¿Qué? A ver, vamos. Me toca a mí. Una y una. ¡Uh! ¡Pero me comete! ¡Es el bar! ¡Cómo que no hay nada! ¡Es el bar! ¡Mira qué palo! ¡Están las mesas! ¡Qué papacito! ¡Está padrísimo! Oigan, se ve... Ah, el colchón es normal, pero todo alrededor es de hielo tal cual. Ponen pieles. ¡Ay, no! Prefiero quedarme más calientita, creo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué padre! ¿Quién es? Oigan, ¿ya vieron que este hotel tiene camas de hielo? ¡Imagínate qué frío! ¿Se dormirían en una cama de hielo? Yo sí. A ver... ¡Es que es cómodo! ¡Ja, ja, ja! ¡Mamá! ¿Qué? ¡Estás incómodo! ¡Ya encontramos las donas! ¿Verdad, hermosa? ¡No! ¿Se voy a caer? ¡No! El que se va a caer es Alva, que no trae... Con esos tenis... Esto está súper hieloso. ¡Aquí va! Vénganse. ¡Está padrísimo! ¡Miren! ¡Ay! ¡Qué manches! ¡Nos vemos! ¿Están viendo la carita? ¡Sí, sí! Es que está volando el hielo. ¡Ay, se pierde la cara! ¡Qué manches! ¡Ponte el gorrito, mi amor! ¡Uy, qué aire! ¡No manches! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Ah! ¡Aquí va! ah no, no está plano pero mira, salva así, ahí va solito yo también puedo ustedes ya sabían patinar exacto, pero sí, cuidado porque no está plano pues ya se nos hizo de noche y se ve precioso allá todavía está el cielo azul pero si volteamos de este lado esto oscuro e iluminado vean, vean, vean se ve espectacular pues hoy Salvita me está acompañando a cenar porque vale, se quedó dormida, ¿verdad? oigan, y estoy probando algo que nunca había probado mousse y ranger el mousse está espectacular no saben lo que lo acabo de probar o sea, una cosa no, 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 no buena lo que le sigue estamos amigo y Salva está probando el helado de vainilla con chocolate chiquito ya nos morimos de sueño y son las 8 de la noche ahora estoy probando el venado y que no me digan en la esquina está rico pero no sé un poco como el conejo como medito como no sé el mousse estaba espectacular y este no está mal pero mi favorito fue el otro buenos días nos acabamos de levantar pero cierran el buffet a las 10 de la mañana y son 10 para las 10 así que nos venimos en pijamas en pijamas ¿para qué gasten venirme hasta el polo norte? ¿sí estos? solo querían una montaña de nieve con eso son felices niños vénganse salva no papá va adiós ya me voy mira ya viste qué lindo la izquierda es para frenar significa que es la última vuelta 10 minutos tienes mucho tiempo agarren el suyo ¡no papá! ¡no papá! ¡no papá! ¡Dale, hermana! ¡Eso salva! ¡Ay, qué contento! ¡Eso, Prince! ¡Aquí está la granja! ¡Miren! ¡Hola! ¿Se podrán acariciar? ¡Ay, sí! ¡Dale, you can brush the goat! ¡They will be happy! ¡Mira! ¡Hola! ¡No! ¡Hola! ¡Mira, aquí hay uno chiquito! ¡Mira, quieren comer, sí! ¡Mira! ¡Ah, thank you! ¡Dale! ¡No! ¡Mira! ¡Estás bien! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Oh, thank you! ¡Wow! ¡Mira! ¡Mira! ¡Oh, thank you! ¡Oh, miren! ¡A ver, vale! ¡Vale! ¡A ver! ¡Ay, ay! ¡Mira! ¡Ay! ¡Vale! ¡Mira! ¡Ay, se salió! ¡Se salió! ¡No se salió! se compran sus salchichas y las hacen al fuego, ¿ya viste? ¡Vime! ¡Esa es la salpaca! ¡Las alpacas! Son las que vamos a sacar a pasear ¡Esto salva! No se dejan acariciar No, ya vi Mira, vamos a ir al bosque ¿Ya te la llevas? Sí ¡Qué padre! Vente, te vamos a poner Moisés Vente Moisés Me dijeron el nombre pero está en finlandés, la verdad como que no se me pegó Vente Moisés Sí, sí Sí Moisés Sí, sí Moisés está un poco estresado, ¿verdad nena? Se asusta Está como asustada Ven Moisés Nos acaban de contar que es la primer salida de Moisés al bosque y que las llamas y que las llamas se asustan con todo con el sonido de de las hojas se escuchan de repente como unas motitos ¿verdad? y de repente y de repente me hace ¿verdad Moisés? ¿Escucharon? It's ok No hace nada y viene atrás de mí pues viene atrás de mí como para que si viene alguien primero me coman a mí ¿verdad nena? ¿verdad? Miren la villa de Santa Claus ¡Sus! Oigan si es de nieve es de hielo ¡Wow! Esto es más grande que Olaf ¡Ya vieron! Salva ¿No lo agujeres? ¡Sí! ¡No! ¡Ay! ¡Dios mío! Y yo no sé por qué siempre termino en las tienditas miren ¡Hoskis! Osos renos ¡Hoskis! ¡Hoskis! A ver Segundo día en Robaniemi Hoy vamos a al cañón a unas cascadas congeladas Coruma creo que se llama estamos aquí en el hotel es un hotel pequeñito pero muy coqueto que por cierto no les he enseñado pues sí aquí se usan por la zona ¿no? por eso de la zona del polo norte osos polares arbolitos pinos ¿no? pero pues sí parece que todavía es navidad son las 8.20 de la mañana y apenas está amaneciendo miren ese vestido ¡Qué exótico! Ya estamos adentro del bosque y estos niños Yo me estoy metiendo en la nieve Vienen jugando al inundamiento o sea se meten en lo esponjadito de la nieve hasta que la nieve les llega a las rodillas Oiga me venía fijando en los pinos estos son como los bosques noruegos pero también como los bosques rusos los pinos son muy altos y muy delgados a diferencia de los pinos americanos de donde vamos a esquiar ¿cómo son los pinos aquí mi amor? gordos digo flaquitos no flaquitos esto es la entrada del parque aquí es del parking hicimos esto aquí es el fireplace y aquí están las cascadas congeladas son tres mire está nevando ya más fuerte y se hacemos un muñeco hay un angelito ¿qué haces Alba? ¿qué haces Alba? se ha acabado todavía no bombones porque vamos en la noche a pescar auroras boreales a ver si encontramos una pues hoy es nuestro último día mañana nos regresamos prácticamente nos faltó ver al zoológico viviente este nos faltó un día más caray pero aquí es un holiday así que los vuelos estaban llenos y ya no pudimos lograr ese día más pero hoy es nuestra cita con Santa nuestra cita con los trineos con el de renos con el de huskies y estoy feliz ha estado padrísimo este viaje pues como nos sobró un poquito de tiempo nos bajaron a caminar aquí en el desierto blanco de la nieve unimiento con las de nieve ¿qué haces princesa? el atuendo perfecto mira ese sí es como el de Santa ¿verdad? como los renos de Santa mira cómo come qué bonito está ¿ves la hermosa? sí hay que sentarse así 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 un poco y aquí 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 hay un trineo no hay 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 hay un trineo en frente no ahorita no podemos volar sí a ver a ver hazle a ver si lo regasen uuuuuh ay si te aleja poco si te aleja poquita haz dase la vale vale sabe por el caballo ¿verdad mi amor? ay hazle 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 guau jajajajajajajaj ay no voló el otro va muy lento o otra vez casi un óvulo porque el de adelante va muy lento ¿verdad? nunca pudo agarrar vuelito Y después de un breve paseo en trineo Ya tiene calor Nos regalan juguito caliente Y estamos aquí en la fogata Si te gustó Si, a mi también Salva se quedó echándose del tobogán Ahora si a pasear con los hosties Este sombrerito Hace que me veo medio ridícula Pero no saben el frío O sea, si me tapa las orejas Y un cachete, el cuello ¿Hace frío? No, pero es que no es frío ¡Ya viste mi amor! ¡Rápido, rápido! ¡Ahorita pregunto! Yo creo que no me ha mostrado Y después del paseo en trineo Y después del paseo en trineo Mamá, un chiquito en trineo Con nieve Sí, les encanta la nieve Son de la nieve Podemos acariciar a los perritos Espérense, espérense, espérense Acá, acá Mira Hola 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 Este le vale madre Esta es más cariñosa Hola Hola Vi Hola Vi Ay, ya llegó la princesa Este como que no le importa Si quieres la foto Ah, gracias Pero mira Este es más cariñoso Hola Hola No, que no les brinques atrás Acuérdate Se ponen nerviosos Sí, son Alaskan huskies Mi amor Alaskan No son como los de las fotos En las casas, no Hola 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 Ahora sí vamos con Santa Es lo último que vamos a hacer del viaje Santa y luego Dona Si quieren repetir, ¿va? No vine hasta el Polo Norte Para no ver a Santa Yo sí lo quiero ver Primero con Santa 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 Sofis A ver Santa es aquí De 10 a 5 Trabaja Santa A ver Vénganse Ay Muy bien, vale A ver Hábalo con el teléfono Sí se puede Ay, yo se fue ¿Había un duende o qué? ¿Cómo que se fue? Pues así es Vinimos hasta el Polo Norte A conocer a Santa Y ya estamos aquí formados Está lleno de elfos Que están haciendo regalos Desde ahorita ya Envolviendo Guau Miren, miren, miren Hay mucha fila Bueno, menos de la que yo esperaba La verdad Seguramente porque es febrero Pero Está increíble Lindísimo Es una experiencia Maravillosa Estamos a una pareja De pasar Vamos a comer Le voy a decir a Santa Que te portas muy mal Sí, te voy a acusar Lo voy a acusar ¿Te vas a ir a México? Sí Ahora vamos a ir ahí ¿Se imaginaban a Sia Santa? No ¿No? ¿Te gustó venir De mismo ya? ¿Y a ti? Hasta les hablo en español ¿Verdad? Sí ¿Cómo les dijo? Hola amigos ¿Verdad? Sí Y pues ya Finalmente En el aeropuerto De Robaniemi Nos vamos a Helsinki Y a Madrid El día de hoy Así que después Les compartiremos Nuestro viaje Por Madrid Toledo Es Corea ¿A dónde más vamos a ir? Al parque de Warner Brothers A Corea dice Abordamos En unos 20 minutos Ya por las salas de allá Es un viaje Nos vemos Las próximas semanas Son cada semana Los vlogs Besos mis capullos María Noche Suscríbanse Denle like Compartan estos viajes Las auroras boreales Es una experiencia Que tienen que vivir Alguna vez en su vida Y si tienen niños chiquitos Qué mejor Que hacerlo Visitando la villa De Santa Claus ¿Verdad? ¡Yi! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!